saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín es un canal dedicado al cuidado y conocimiento de los ejemplares que tenemos en el jardín aquí reconocemos la boda el abonado incluso los fungicidas orgánicos que podemos agregarle a nuestras plantas para que estén siempre saludables ahora vamos a estar hablando sobre el helecho conocido como cuerno de alce espero que el vídeo sea instructivo para ti la planta conocida popularmente como cuerno de alce es un helecho llamado científicamente platicero un bifurcatum en el cuidado del helecho también se le reconoce otros nombres comunes como cuerno de ciervo los problemas más vistos en este lecho es la pudrición de las hojas cuando se riega en exceso además de los ataques severos de cochinilla en este vídeo informativo vamos a hablar cómo evitar todo eso primero daremos los cuidados básicos el ambiente vamos a pensar que si controlamos el ambiente donde le hemos colocado y evitamos la humedad o lo inverso la sequedad en el mismo lo tendremos por mucho tiempo cómo haremos esto te diré cómo verla crecer y saludable durante mucho tiempo en tu jardín si tienes algún problema con este lecho déjamelo saber en los comentarios este lecho no solamente por el ambiente debemos de tener cuidado sino también la cantidad de líquido residual que le dejemos segregar en las frondas estos helechos provienen de climas tropicales el mismo es un helecho subtropical quiere decir que el ambiente la iluminación y el riego tiene que ser controlado este lecho no tolera el frío cómo mantenerlos en temperaturas adecuadas buscamos siempre que las temperaturas sean cálidas frescas pero no frías y llevarlos a una cubierta un invernadero o el área de interior ya sea un balcón cerrado cuando tengan períodos de invierno principalmente en los lugares donde hay heladas o ventiscas estos suelen ser perjudiciales para este lecho seguro le has escuchado nombrar también como cuerno venado el cuerno de ciervo y cuerno venado es por el parecido de sus hojas ya que se parecen mucho a las astas de estos animales especialmente los alces otra pregunta que queremos responder es que hago porque mi planta pesa y ya el lugar donde la tengo no está bien sujetada al hablar en el vídeo informativo sobre cómo sujetar una orquídea en tronco dijimos que el tronco no debe segregar ningún líquido que la superficie debía de desinfectarse y también tenía que ser una superficie donde pueda adherirse este tipo de planta que son epífitas pero no se alimentan directamente del tronco pues este lecho es igual además del tronco también puedes utilizar una tabla o incluso colocarlo en una canasta colgante para ello te diré el tipo de sustrato que debes utilizar nosotros preferimos colocarlos en troncos de orquídeas porque nos da la facilidad de llevarlo a arbusto o árboles de mayor tamaño para que reciban la iluminación correcta y puedan desarrollarse de manera adecuada sin ningún tipo de problema pero si tienes en tu terraza o balcón un área adecuada donde pueda recibir luz parcial y el ambiente sea fresco le irá bastante bien las raíces de este lecho suelen fijarse en el lugar donde le posiciones se llaman frondas esa parte redondeada que se sujeta o se pega al tronco o la canasta donde le hayas colocado estas irán creciendo hasta abarcar de forma circular el área donde le has posicionado ahora quiero hablarte un poquito sobre los abonos regularmente este tipo de lechos y todos aquellos no requieren tanto abonado como las demás plantas perennes bianuales sino que más bien el sustrato donde le coloquemos que es básicamente en neutro el mismo le proporciona al el hecho lo que necesita para desarrollar su base radicular pero si debes en cuando es importante colocar abonos para plantas verdes estos funcionan bastante bien con los helechos en lo adelante te diré algunos elementos orgánicos yo he colocado mi helecho en estos troncos en estos árboles lo he colocado directamente poco a poco le he puesto un pedazo pequeño de madera para que se sujete y ésta también ha quedado adherida con las frondas se ha hecho dueño del arbusto y ha crecido bastante bien recuerda que es epífito pero no se alimenta directamente del huésped en este lugar él recibe luz parcial significa que la luz puede ser brillante pero no directa es difusa esto hace que el helecho prospera y que se desarrolle bastante bien a pesar de ello el arbusto le proporciona frescura lo que también significa que se desarrollará de buena forma en el mismo lo que debo protegerle de los fuertes vientos y del sol directo para ello yo tengo siempre a mano una manta tipo maya para esas épocas especiales donde suelen haber ventiscas y donde suelen haber lluvias esporádicas esto suele perjudicar a los helechos este lecho cuerno de ciervo crece hasta alcanzar proporciones verdaderamente enormes y sobresalen dramáticamente de los recudos de los árboles si la parte donde debería sujetarse al tronco de tu helecho bifurcatum está hueca y las frondas se separan del tronco huésped debes colocarle a manera de relleno musgo liviano y le puedes agregar también trozos de ramas secas trituradas u hojas trituradas como una especie de mantillo esto le servirá no tan solo de relleno sino también de nutrientes para el mismo algo que quiero también agregarte para ir finalizando este vídeo importantísimo sobre este lecho te recuerdo que ya hicimos la ficha informativa pero estamos ampliando toda la información de las plantas para que esté más completa este lecho platicero bifurcatum en cuanto al ambiente debe regarse con moderación porque no debe recibir excesos de humedad esto es lo que llamamos pudrición radical o sea de sus raíces sus hojas además de las frondas se pudren debido al cúmulo de líquido en su interior por ello si donde vives cae nieve o llueve mucho es recomendable colocarlo en maceta para llevarlo a un lugar seguro otro dato importante es que el trasplante de este lecho debe de ser en primavera porque en los meses más fríos es donde la planta reposa y no se debe mover para evitar el riego del deterioro en su base radicular entonces evitamos moverlo también en invierno para que no contraigan plagas primavera es la época especial espero que este vídeo informativo te haya gustado a mí me encanta este lecho la forma de multiplicación cómo se dividen por frondas esta planta lo haremos en un próximo vídeo para que puedas tener no sólo una sino varias y quizás regalar algunas gracias por compartir los vídeos nos ayudas a crecer que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este gracias